La verdad es que estoy encantado de estas jornadas, de cómo han transcurrido, de vuestra participación, del esfuerzo que habéis hecho por estar, sobre todo las personas que además han tenido que viajar, del arrojo también y la audacia de los representantes de empresas, algunas con desarrollos muy importantes en materia de igualdad y demás, otras a lo mejor no tanto, que se exponen a compartir con nosotros estas jornadas y ver que desde la transparencia, la tranquilidad, el análisis es posible avanzar y siempre desde el compromiso. La presencia también de la administración en esta jornada creo que es muy importante, que compartamos de primera mano, que sepamos cuáles son los elementos que desde la administración se ponen a disposición, gobierne con gobierne y sea el momento que sea, porque la actividad y la realidad no se paran, no se paran ni con gobiernos, ni con elecciones, ni cosa parecida. Hoy hemos abordado una cosa muy importante y lo hemos abordado como somos nosotros, de acción local pero con visión global. Actuamos globalmente, es estratégica la participación de la Fundación Weight Indicator, el que podamos con transparencia conocer cuáles son las condiciones del salario y la brecha en el conjunto de los países que forman parte de esa toma de datos. Agradecer este trabajo y este compromiso, especialmente a Paulín, también a Silvia, porque venimos trabajando desde hace mucho, algunos con más intensidad y colaboración, como Miquel, como Cristina, que también a Cristina García, que ha hecho un esfuerzo personal de información y prospección e investigación. Y en definitiva de lo que hoy estamos hablando son de problemas, pero sobre todo de soluciones. Y estamos hablando más que de reglas, de costumbres. Yo repasando algunas cosas decía, me he acordado, he hecho una asociación un poco rara, me he acordado de una cosa que se llamaba la cobada. La cobada era una especie de costumbre ancestral donde inmediatamente después de que la mujer paría, el hombre probaba la cama y se metía ahí con el bebé como para exponer en valor que él algún papel tenía. Esto venía, parece que era una costumbre ancestral cuando las sociedades eran matrilineales o matriarcales, pronto lo solucionamos. Nos inventamos una religión, a ser posible monoteísta, donde hay un hombre barbado y ya no tuvimos la necesidad de cumplir con esa tradición de parecer que teníamos que sustituir a esa especie de religión natural, que viene fundamentalmente del culto a la naturaleza y demás. Quiero decir, estamos constatando que de lo que se está hablando es de remover creencias y costumbres ancestrales. Y eso no se cambia en el día a día, pero seguramente la manera de cambiarlo, porque normalmente tenemos unas leyes estupendas y unas normas que cumplen todos los parabienes. Algunas normas son tan buenas que hay que cambiarlas a peor, hay que evaluar esas normas, por eso a veces en los convenios dicen, no, es que solo está la ley, que pues lo convenio es malo, porque como hay algunas leyes que van para atrás, pues al menos se quedan en los convenios. Quiero decir, que lo que hablamos es al final de cambio de costumbres. ¿Y dónde se cambian las costumbres? Con la práctica, las experiencias y sobre todo los compromisos. Y tenemos una herramienta fundamental al alcance de la mano del sindicato y de las empresas, que es precisamente hacer nuevas reglas para generar buenas prácticas y por lo tanto buenas costumbres. Y eso es la negociación colectiva y esos son los planes de igualdad. Planes de igualdad que a veces han sido, entre comillas, fijar la palabra, la maría de la acción sindical. Ahora se están recuperando, se está recuperando otra vez la costumbre de renegociarlo. Se está recuperando la necesidad de abordar los planes de igualdad, de extenderlos más allá de donde es imprescindible o legalmente exigible. Y estamos constatando la devastación que está produciendo en la sociedad y en el mundo del trabajo, la reciente crisis en la que estamos todavía imbuidos. Todos hablamos de que precisamente el gran problema de la actualidad es la desigualdad, la desigualdad que viene fundamentalmente por la exclusión. No hay cosa que más excluya que no tener trabajo o tenerlo precario y no hay cosa que más incluya que tener un trabajo en condiciones. Por lo tanto, la pelea por la igualdad pasa por la pelea por el trabajo y por la equidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de qué efectos tiene el salario mínimo, dices, pues mira, últimamente mucho. Porque cada vez más convenios se están referenciando al salario mínimo o muy cercano al salario mínimo. Porque cada vez más convenios, con esto de la prevalencia del convenio de empresas o de los convenios sectoriales y demás, se van adaptando a convenios de cartón-piedra cuyos salarios se acercan mucho al salario mínimo. Por eso es tan importante la reivindicación de incrementar el salario mínimo en porcentajes razonables. Tenemos los datos no solo de que compartimos de los convenios a nivel entre países, sino también los datos de la comparación de los salarios mínimos. El otro día había unas jornadas, me comentaba en Carni, en Albacete, de reflexión acerca de la externalización y demás, y un magistrado o exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia, Emilio Paloma, pues he inventado una nueva palabra, un nuevo acrónimo, ¿no? PEP, Trabajadora Externalizada Pecaria. Porque es una nueva categoría social que está cada vez más presente en el mundo laboral, y muy presente precisamente en el ámbito donde estamos actuando nosotros, como federación. Por eso no es casual que gran parte de los mayores esfuerzos que está haciendo la federación se estén dirigiendo a sectores y ámbitos donde esta figura se produce y cada vez más prolifera más. Todo el tema de las externalizaciones, particularmente la campaña de camaradas de piso, que es un ejemplo de muchas otras cosas que están ocurriendo, lo que acabas de comentar, es decir, yo cumplo con la norma pero hay una sucesión de empresas, hay una sucesión de empresarios, y bueno, pues lo que he acordado pues ya no rige porque ha cambiado al empleador o directamente he externalizado. Es muy importante los nuevos marcos de negociación que estamos promoviendo, como el de colectividades, donde se dan muchos procesos en uno de las cosas que estamos hablando. Peleamos contra la brecha, materializada fundamentalmente en el trabajo a tiempo parcial, en los tiempos mínimos de trabajo, pero focalizamos un sector que fundamentalmente está feminizado y que ha negociado el convenio y se han empoderado las responsables, precisamente participantes de ese sector. Esas cosas que nos recomienda y nos exige Cristina las ponemos en marcha y las ponemos en valor precisamente con las contrapartes. Esto es lo que más podemos hacer. Nunca ha sido tan sociopolítico como hasta ahora la negociación colectiva. Los derechos laborales son los que han alumbrado de verdad la democracia. Hasta que los derechos laborales no se han incorporado a las constituciones, al día a día de las leyes, bueno, pues las democracias eran imperfectas o eran incompletas. Eran lo que se llamaban las democracias liberales. El ataque que está habiendo a los derechos laborales, no en España, no en la Unión Europea, sino a nivel global, tiene mucho que ver con el ataque a la democracia. Tiene que ver mucho con la desigualdad. Y la desigualdad sabemos que disuelve los compromisos intergeneracionales, interterritoriales e interpersonales. Disuelve en definitiva la democracia. Por eso, reivindicar la negociación colectiva, reivindicar el compromiso con las contrapartes, es apostar sociopolíticamente por una sociedad mejor, más libre y por lo tanto más democrática. Trabajar contra la brecha salarial es precisamente trabajar contra probablemente la desigualdad más flagrante y primera que se produce en el ámbito de nuestras sociedades. Y nosotros tenemos la magnífica capacidad y la magnífica herramienta que es la negociación colectiva, es decir, acordar con la contraparte que se establezcan nuevas reglas, nuevas costumbres, mejores prácticas y una sociedad mejor. Y nosotros pasamos mucho tiempo en las empresas trabajando, al menos los que tenemos la suerte de tener un contrato a tiempo completo. Y es donde más se producen los experimentos sociales y es donde más se cambia la sociedad. Y luego hablamos de tiempo de trabajo y hablamos de otras muchas cosas. Yo suelo cerrar aquí, agradeceros el esfuerzo que habéis hecho, agradeceros muy sinceramente los ejemplos que nos habéis puesto, agradeceros la presencia y agradecer al servicio técnico que haya hecho posible estas jornadas. Primero hemos pasado un poquito de calor, no por su culpa, y ahora pasamos un poco de frío, tampoco por su culpa. Gracias.